Este foro, el primero en su tipo aquí en Bolivia, nos da una fuerza y nos da el aliento que se necesita para seguir trabajando en esta temática que es tan complicada. Tomando actores, tanto departamentales, municipales, nacionales y ahora también internacionales para hacer los mejores proyectos que necesita nuestra ciudadanía. Hay que aplaudir esta voluntad, esta iniciativa, agradecerle porque esto va en beneficio de la seguridad ciudadana de este departamento y porque no de Bolivia. Nosotros como policía vamos a estar al tanto para intercambiar, esto va a servir para intercambiar información, inteligencia con nuestros pares vecinos. Hoy vamos a ser el primer foro internacional y van a venir expertos de todas partes de Sudamérica, del BID, de UNICEF, del Paraguay, de la Argentina, de Chile. Y tendremos la participación de todos los gobiernos nuestros, porque en eso no hay porcentaje política. El sistema de seguridad ciudadana no es responsabilidad del coronel Tocayo Nío Rubén. Es responsabilidad de todos. Y no hay seguridad ciudadana por mejores leyes que tengamos si no hay de verdad un mínimo de equilibrio y de justicia social. Y no hay muros que contienen la pobreza, como creen algunos. Entonces, preparémonos, preparémonos para que este foro sea exitoso. Gracias. 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 Gracias.